¿Has sentido ansiedad o preocupación excesiva en estos días? Accede a nuestro servicio de apoyo y acompañamiento psicológico gratuito de lunes a viernes de 8 a 16 horas 30. Comunícate al 099-3496-95-2, público en general, o al 098-4357-873, personal de salud y municipal. Se priorizará la atención a pacientes positivos de contagio de COVID-19 y personas con crisis de ansiedad. Durante la emergencia sanitaria, la Secretaría de Salud, a través del CIPAC, están contigo. Escucha más, conversa más. Quito protege a sus hijos.